... Esto se paga, tú sabes que esto se paga, pero no, es una gran... Estoy deseando, hay que darle otro ambiente a esto. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias. Gracias. Gracias, señor. Gracias. 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 un trabajo para levantar esta inquietud y reconocer en este lugar el camino como fue hecho en primera instancia. El presidente de la época, Don Juan Luis Sanfuente, desde La Moneda, en el mes de septiembre, me parece que fue el 27 o el 15 de septiembre, que apretó un botón desde Santiago e hizo explotar aquí, cerca de la roca oceánica, el último obstáculo que quedaba para unir el Concon y Viña del Mar. Un camino que fue nombrado el primer camino turístico de Chile. Y hoy día queremos que eso vuelva a ser el primer camino turístico de Chile. Entonces cuando hay todo un proceso histórico donde el crecimiento de Concon, lo que ha significado nosotros también ser hoy día una comuna independiente, nos lleva a trabajar y buscar estos recursos necesarios en el gobierno regional o a nivel nacional, sin duda. Yo quiero ahí destacar algo no menor. Nosotros hemos conversado y se han expresado todos los parlamentarios de nuestra región, de nuestra zona, alcaldesa, donde realmente hemos recibido el apoyo transversal. No hay ningún diputado ni senador de nuestra zona que no esté encima y apoyando este proyecto. Esa es una muy buena señal. Hace unos días atrás tuvimos la oportunidad, gracias a la gestión del diputado Díaz, Marcelo Díaz, ¿no es cierto?, que nos ha acompañado también el senador Chaguán, tuvimos la reunión con el ministro y le planteamos esta opción. Así que hoy día, él nos dejó bastante más esperanzados en que en la medida que este proyecto resuelva el DRS, es decir, no tenga observaciones térmicas, pueda levantarlo y subirlo, digamos, a la cartera para buscar los recursos. Eso ya es un tremendo avance que no lo habíamos tenido hace mucho tiempo. Así que yo quiero destacar que el respaldo en forma unánime y además transversal políticamente de nuestros senadores y diputados que están encima de esto. Y agradecer la gestión, por supuesto, del diputado Marcelo y del diputado Marcelo Díaz y también del senador Chaguán que nos acompañaron. Yo sé que esto, alcaldesa, es un anhelo de muchos años, pero creemos que juntos podemos lograr este llamado, que nos escuchen en Santiago, sobre todo. Sabemos que es un proyecto que es muy caro, 22 mil millones de pesos, el proyecto desde... Es tan antiguo, alcaldesa, que el proyecto llega en nombre desde Long Beach, de esa época, hasta la rotonda de Concor. Y este proyecto, además, lo que nosotros hemos solicitado, porque este demandante fue el serbio, el mismo, que se hiciera por etapa. Y la primera etapa tiene un monto de 9 mil millones de pesos, que va desde la subida del canto en Reñaca hasta la playa Los Linenes aquí en Concor, que no necesita expropiación y que está en condiciones de proyectar y hacerse de inmediato. Lleva ciclovía, paseo peatonal, lleva las luminarias peatonales, genera veredas en ambos lados, recupera algunos miradores. Es extraordinario para volver a tener este camino que nos cambiaría no solo el tema de la seguridad, sino que además la importancia turística que tiene para nuestra región y nuestras dos comunes. Así que nada más que agradecer, alcaldesa, esta gestión. Usted nos ha convocado, aquí estamos, en la comuna de Concor, pero con todo el corazón y la fuerza de nuestros parlamentarios, de la región, de los empresarios privados que necesitan tener estos proyectos en funcionamiento para mejorar nuestro sector turismo en nuestra zona, podamos lograr al final, ojalá, este aporte de este proyecto. Insisto, por lo menos en mi caso, yo no estoy planteando que sea el proyecto que es muy caro, 22 millones de pesos, se puede hacer por etapa, pero hoy día está la opción de que podamos hacer este camino vinculado. Muchísimas gracias. Ahí está, agradecemos también la intervención del alcalde de Concor, el señor Óscar Sumonte. Vamos a continuar ahora con la presentación del director de la Secretaría Comunal de Planificación de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, el señor Tomás Ochoa, que nos entregará detalles técnicos de este importante proyecto de mejoramiento vial que nos convoca el día de hoy. Nos vemos a... Bueno, yo voy a explicar brevemente, porque yo creo que todos conocemos bastante bien el proyecto, en la lámina de allá, ustedes pueden ver básicamente la situación actual, es un camino que hoy día no cumplimos ni con el estándar, ni en seguridad, ni para peatones, ni para ciclistas, y tampoco para los vehículos. Tiene una iluminación precaria, es un camino sinuoso, y por tanto, es un lugar donde cada cierto tiempo lamentablemente tenemos accidentes vehiculares, accidentes de peatones, de ciclistas, porque prácticamente en toda esa extensión, que son 11 kilómetros, no hay veredas. Y lo que busca este proyecto, que además, de hecho, se da paso a este proyecto, surge a propósito del proyecto de la lista de conexión vial, donde hoy día se realizó parte importante de la vía PIN, que conocemos que la queda por arriba, y este proyecto es parte de esa iniciativa. Y como bien decía el alcalde Óscar Sumonte, ha tenido ya varias actualizaciones, y la verdad que nosotros también estimamos que ya no vale la pena seguir actualizando, sino que hay que pasar a la acción. El proyecto, desarrollado por Servium, ya en todas sus etapas, lo que busca en general es básicamente este perfil que está acá, que es una calzada de dos pistas, que no es una vía rápida, ni busca mejorar la conectividad, sino que es una vía con un carácter de paseo, de turismo, de poder mirar el mar, de contemplar el entorno natural que estamos acá, y le incorpora, y quizás ahí está el mayor costo, le incorpora una vereda y una ciclovía en toda su extensión. Recuerden que siempre fue la ciclovía, de alguna forma, la piedra de tope, porque el proyecto original no consideraba ciclovía continua, y finalmente este proyecto logró considerar ciclovía continua, evidentemente aumentando un poco los costos. Acá algunas imágenes referenciales del proyecto elaborado por Servium, ya, ustedes pueden ver que en los lugares que se permite, como el lugar que estamos acá, o cerca de la playa de Los Milenes, o cerca de la playa de Cochoa, se generan algunos miradores, espacios para que la gente pueda descansar, detenerse, engañar el mar, la ciclovía con una franca de protección, como está en la subida de la norma, y la calzada completa preparada en toda su extensión. El proyecto, son 11 kilómetros, el valor actual de la última actualización, son en el rango de los 20.000 millones de pesos, es una cifra importante, pero el proyecto está diseñado para ejecutarlo en varias etapas, por lo tanto, si bien es un proyecto caro, si uno lo diría en 4 o 5 etapas, es perfectamente posible, es un proyecto que es abordable, con los recursos que hoy día podría tener el Ministerio de la Vivienda, o las plantas de este costo de Santiago, porque este es un proyecto de hoy en día. Lo que falta hoy día, como decían, el proyecto está terminado, desde el punto de vista de ingeniería, falta la evaluación social, y la recomendación técnica del Ministerio de Desarrollo Social, lo que todos conocemos como el DRS, pero eso ya debería estar en sus últimas etapas. Eso, alcaldes. Bueno, y aquí hay algunos datos, el ancho mínimo de acera es un metro veinte, pero es el mismo, el mínimo no es fruto, al final tiene variedad del ritmo de los dos metros, la ciclovía continua de dos metros, la calzada de siete metros, la calzada de tres metros y medio, la velocidad de diseño entre 20 y 50 grados, no es un camino para que la gente vaya acá, hasta el 19, sino que es el camino de paseo, y el marco total son 11 kilómetros. Perfecto, ahí les daré un fuerte aplauso al señor Tomás Ochoa, director de CEPRA de la Ilustre Municipalidad de Villa del Mar, por esta presentación técnica, con la cual concluye esta actividad. A continuación vamos a invitar a los medios de comunicación, que están presentes con los cuatro, a regresar el tradicional centro de prensa, y por supuesto en nombre a la municipalidad de Jolcón, y Villa de la Ilustre San Carlos, el señor Oscar Cimonti, y la señora Lucía de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. y la asistencia también, el FALCA de la Iglesia de la Iglesia, con liberación, por lo que espero, en la información, que vienen a la ciudad de Jolcón, y Villa de la Iglesia. Por esta presentación, muchas gracias, y nos quedamos, la invitación para, a la Iglesia de la Iglesia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias, técnicas! ¡Master! La verdad es que estamos acá junto al alcalde de Cocón para ver si nos resulta lo antes posible la solución para este camino, para dos comunas importantes, lo turístico, por supuesto este camino que nos hace tanta falta, un lugar de paseo, pero también donde muchas personas que hacen deporte, nos falta la ciclovía, no tienen veredas para que la gente pueda circular como corresponde y es por eso que estamos aquí, hemos esperado bastante tiempo y esperamos que ahora se nos escuche y se les pueda dar una solución lo antes posible. ¿Perdesa? Bueno, esto también tendría que ser un proyecto que vuelva a ser el aeropuerto, que es lo ideal también es que los trabajadores para evitar que ese aeropuerto sea el aeropuerto. Bueno, la verdad que también esto de ser va a ser en esta forma, y eso yo creo que es lo importante, lo importante es que se haga, en etapas como sea, pero que se dé una señal que este camino es necesario y que va a tener, ojalá, en un futuro muy cercano, que sea ya una red. ¿Qué le hacía el pedido a los parlamentarios también, por hacer apoyo para esta obra? Bueno, yo me alegro mucho que estén los parlamentarios aquí esta mañana, porque yo creo que uno como alcalde puede hacer mucha fuerza y tratar de que se consigan estos beneficios, pero los parlamentarios también nos tienen que ayudar. Así que, felices que nos estén acompañando esta mañana. Buenas tardes. ¿Cuál es el proyecto que lleva años, que se va a tratar de materializar el proyecto de la Argentina? Bueno, efectivamente este es un proyecto muy antiguo, tan antiguo que ya ha cumplido más de 100 años, un camino que fue en ese momento nombrado como el primer camino político de Chile. Hoy día, en las condiciones que está, necesita de todas maneras un mejoramiento y un proyecto que hoy día está en condiciones de buscar financiamiento. Solo nos falta sacarle una solución técnica, que ya hay gestiones para que eso suceda lo antes posible. Y con la gestión que se ha hecho también con el ministro de Vivienda y Urbanismo, ha cogido a lo menos esta opción de ingresarlo, digamos, al sistema para evaluar el financiamiento. Yo creo que eso ya es una buena señal. Segundo, creo que aquí hay un importante apoyo transversal político de senadores y diputados de nuestra región, de nuestra zona, que se han cuadrado, digamos, con esta opción. Y son ellos los que en el momento, ojalá, no sé, con el presupuesto del 2019, se pueda incluir en la glosa este proyecto que, como lo ha dicho la alcaldesa, que tiene un monto de aproximadamente más de 20.000 millones, se haga por etapas, y la primera etapa es desde la subida del Canto, en Peñaca, hasta la playa de los Líneos de Cocón, que tiene un monto de 9.000 millones de pesos. Creo que es totalmente alcanzable un presupuesto a nivel nacional, sobre todo pensando que necesitamos que en las regiones también se nos acojan estas peticiones, no solamente en Santiago. En el caso de la iglesia, en el caso de la iglesia, de la iglesia, en el caso de la iglesia, en el caso de la iglesia, en el caso de la iglesia, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.